Se le suelta al portero corneza, aparece Caceli, otra vez el portero corneza para enviar al correr. Pera, medio campo, se juega para Colo Colo, aparece Galindo, bueno el pase para Ormeño, Ormeño para Caceli, hay lanzamiento penal. Hay lanzamiento penal, el Paco Fuente comete la infracción, veamos la reiteración, Ormeño para Caceli, le cometen infracción y hay penal para Colo Colo. Está preparado Caceli, va a rematar Caceli, gol de Colo Colo, gol de Colo Colo, Carlos Humberto Caceli bate completamente al portero corneza. El intento ofensivo por parte de Dubó, juega la escuadra paletinita, viene al centro del área, cuidado que aparece el portero Vene, tras el cabezazo en ofensiva, la insistencia de Paletino. Vasconcelos, se va a superirlo Vasconcelos en el contragolpe, cuidado que puede ser para el cuadro Colo Colina, busca Caceli, por la banda izquierda Caceli, entrada del área, viene al centro, la pelota que pasa de largo saca González. Está preparado Veira, la toca corta atrás para Galindo, viene al centro de Galindo, aparece Garrido, gol, 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 gol de Colo Colo. Garrido, vean la reiteración en el centro de Mario Galindo y aparece en forma fantamal Garrido para batir completamente a Corrés. La insistencia de Paletino, se viene al centro del área, cuidado que puede ser, aparece Perido, viene al remate, estuvo atento el portero Vene. Y se queda con la pelota. Galindo, el pase profundo, busca la presencia de Santander, el remate de Santander, la pelota dio en la parte exterior de la red. Palestino, este tubo, se comete en infracción, deja correr el árbitro del partido, da la ley de la ventaja. Insiste la escuadra palestinista que van, buscan el descuento. Se viene al centro al área, cuidado que puede ser, gol, 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 gol. Un gol de Palestino Toro. El centro que aparece por la banda derecha. Es bueno lo que hace Toro, se hace camino al andar, gana el espacio y de zurda de primera. Bate completamente al portero Vene. La salida de Colo-Colo, este severino, aparece bajo un celo. Cuidado que está Caselli, bueno lo de Caselli, viene al centro, le queda Santander, como se lo perdió Santanderra. Absolutamente libre Santander. La presión es de Palestino. Insiste la escuadra palestinista, el equipo árabe, viene el remate de Dubó, que cerca pasó ese remate. Pase profundo para Caselli, Caselli dentro del área, cuidado que puede ser, estupendo, estuvo el portero Cornés. Santander, avanza Colo-Colo por la banda derecha. La cambia buscando a Nekuñir, es el Nekuñir, la toca atrás, cuidado con Vasconcelo. Es bueno lo que hace Vasconcelos, lo tuvo Colo-Colo, cerquita de la portería. Santander, se la juega Colo-Colo, tiene espacios en el contragolpe. Es bueno lo que hace Santander, enfrenta al portero Lollude, va a convertir. Gol de Colo-Colo. Gol de Colo-Colo. Qué gran jugada individual de Santander, celebra el hincha de Colo-Colo y Santander que se abraza con los hombres que están en el banco de suplentes. Últimos instantes del partido, Colo-Colo se va a titular campeón de la temporada 1981. Pase profundo y el árbitro dice que esto termina. Colo-Colo campeón, el eterno campeón Colo-Colo en el Estadio Nacional, celebra todo el público, se arrodillan los jugadores porque Colo-Colo suma una estrella más a su larga lista de logros a nivel nacional. Colo-Colo campeón temporada 1981. La celebración, la entrega de la copa al capital Leonel Herrera, el eterno zaguero central de la escuadra Alba que recibe la copa y se va a iniciar la vuelta olímpica. Colo-Colo campeón.